...la novia y se va a llevar ese vuelto de recuerdo. A ver, pero venga, vamos a conocer el nombre y el color, ¿eh? Sí, por favor, venga, venga. El nombre y el color. A ver, ella tiene pensado un color, ¿eh? Si la adivina, entonces se lleva el premio. Su nombre y el color. Salud. Bueno, fuerte aplauso para ellos, fuerte aplauso. A ver, le voy a entregar el remito, ¿eh? Eso, muy bien. Ahora, el novio tirado también, el novio. A ver, igual a los caballeros. O voy a entregar a una persona especial. No hay caballeros. Caballeros. A ver, ¿dónde están los hombres que hacen a mano los solteros, por favor? En el fondo están, venga, 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 por acá. Venga, venga. Venga los caballeros, venga, por favor. Solteros. Ya miraron que aquí hay solteras. Venga, 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 yo sé que vieron ustedes de casería, pero venga. A ver, los muchachos de Lima ahí son solteros, ustedes sí, ¿verdad? Solterones, maduros y con un tiempo que se ve. Sí, el señor de la cámara es soltero. Soltero, maduro, muy bien. O le llamas al mejor amigo, si es que son por acá. A ver, parece que no va a haber solteros. ¿Aquí estáis? Sí, llegó un soltero. A ver, solterito, por favor, a ver. Si me ayuda con... Si alguien le conoce por allá, pues, invítale para el nombre, ¿ya? No hay nadie. Alfonso Imbaquigo, por favor. Pavito también soltero. Steven Padilla. No hay solteros. Háganle la entrega a una persona especial. Alguien que... Yo que sé, uno de su familia, su... Puede ser su Facebook, o alguien de alguien especial, ¿ya? ¿Algún amigo? Que le llame, por micrófono. Ya, pero venga, venga. Le va a hacer la entrega, venga. Venga, no, venga, venga, venga. A ver, con unas palabras... No sé qué, ese recuerdo, pues... Yo le doy su corazón. Y... ¿Te vas a la entrega a su hermano? Pues, sí. Píjale. No te lo recuerda. A ver. Hermano... Chuta. Bravo, bravo, bravo. A ver, 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 a ver. Sacando la mascarilla, sacando la mascarilla, no se entiende. Eso, así. Duro, duro, duro. Como macho. Como macho. Te digo muchas gracias por este pequeño regalo que me das. Y gracias por tomarme en cuenta que sea una persona especial para ti. ¡Bravo! Soy próximo novio. Buena, qué bien, qué bien. Eso, eso, pues, fue tabacito, bastantísimo, ¿no? Bueno, nada más. Y que viva los huevos de pozos. Ahora van a sacar la mascarilla. A ver, ¿por qué han comido, por favor, por qué han comido? Vamos a gritar fuerte, por favor. ¡Viva los huevos de pozos! Van de segundos, ¿no es cierto? Por eso están así. Ya les voy a pasar. A ver. ¿Lazo van a sacar? ¿Lazo? No. Esa de noche, dice. Ya ha sacado, dice. Ya ha sacado. Ya, ya. Bueno, muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Vamos a continuar nosotros con música por acá. Mientras por acá los muchachos de arriba ahí están. Que ya quieren tocar, quieren trabajar, les veo con ánimo. Porque no trabajaron ayer. Sí. Fantango. Listo, el fantango. A ver, muchachos. Bueno, yo quiero invitarles a la novia. Que no se vayan a sentar, por favor. Invítenle a los señores padrinos. A los, eh. A sus padres también. Eh, no tradicional, como siempre, pues, en estas fiestas. En estas fiestas, pues. Es bailar el fantango. Y para empezar esta fiesta. Para empezar esta rumpa y esta tarde, pues. Para que hagan el inicio, por acá los novios. Los señores padrinos. Los papacitos de los novios, por favor. A ver, yo quiero invitarles. A don Segundito Morales, por favor. La señora Montalilita Patacachi. Los papacitos del novio, por favor. Eso, muchas gracias. Ya tenemos presente. A ver, don Pausto, Cachimé. La señora Yoselita Montalvo. Ya, te veo por acá. A los señores padrinos. A ver. Señores de la quinta. Están jugando. Y Don Julito Ouaiba. Ya tenemos. Estábamos, señores padrinos, por acá. Bueno. A ver, maestros. Vamos a recortar eso, muchachos. Gracias. Ya están listos. Bueno, felicitarles a José Luis Morales, la señora Yoselita Patacachi. La señora Yoselita Hayward. Y este día especial para ellos. Este día de su matrimonio. Quedará guardado en la mente de ustedes. Este día. Sí, señor. Bueno. A ver. Ahora sí, ya estamos listos. Desde la adicional fantango. Y ahora, con el grupo Ruy Mike. Maestros. Venga. Eso. A ver si hagan eso un poquito. Muy bien. Y para ustedes. Y para los dubios. Que te dicen abajo en la mano. Venga maestros. Lo que es como Ruy Mike. Vamos a partir. Y para. Viva. Viva los cabos de Pozo. Viva los señores padrinos. Y para. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!